con lo cual vamos a lograr complementar una serie de maniobras en lo que es la región del abdomen. Se tienen las maniobras para palpar y fundamentar lo que es riñón. Pero antes de comenzar siempre me gusta hacer alguna cosa preúntica sobre la clase anterior. Me gustaría que me dijeran por lo menos una maniobra que me sirva para detectar hepatomegalia. De las que estudiamos en clase utilizarían para describir una hepatomegalia para que nos ayude a detectar una hepatomegalia. ¿Nadie? ¿No leyeron la clase? En posición de devoto también o la palpación bono manual de hígado. Ahora bien, en caso de vesícula, en caso de vesícula si quiero hacer una maniobra para saber si hay una colesistitis y hay una inflamación. ¿Cuál sería la maniobra que utilizaría para la vesícula biliar? Maniobra. Que también toma el mismo nombre del punto. De donde voy a hacer dicha maniobra. Tiene el apellido de un artista afroamericano de los Estados Unidos con varias películas de género, de comedia. Murphy, Eddie Murphy. Si lo conocen, bueno, a lo mejor no se les olvida más. Bueno, si voy a hacer una maniobra de lo que es una patología muy frecuente, que es lo que es la apendicitia aguda. ¿Qué maniobra? Uno siempre practica buscando esa reacción peritoneal. También se hace exquisita en un punto, en el punto de marburne, pero la maniobra tiene otro nombre. Muy bien. Esa es la idea. Estas son, lógicamente, maniobras diversas que vamos a ir complementando con otras. Siempre que nosotros hagamos un examen físico, vamos a hacerlas todas. Nosotros no vamos a decir, voy a hacer ahora las maniobras de digestivo y después digo, no, no, acuéstese de nuevo. Voy a hacerle otro examen físico y hacer las maniobras renal. Bueno, no es el caso. Nosotros siempre y cuando ya te... La última de un sistema. Esa es la idea. Entonces hay que manejarlos todas. Para nosotros, en el momento que estemos examinando al paciente, lograr adelantar una, dejar otra para el final. Todo está en dependencia de la patología con la que venga el paciente. Entonces vamos a compartir pantalla. Para comenzar ya con la clase de hoy. El sistema renal tiene un solo, una sola clase. No es tan extensa. Las otras. Y a medida que vamos avanzando, vamos explicando algunas cositas que se supone que deban de saber de anatomía, de fisiología. Por ejemplo, nosotros siempre pensamos que, en esencia, lo que es el sistema urinario, o incluso por el nombre que tiene, su función fundamental del riñón sería formar la orina. Realmente hay muchas más funciones. Recordarle que tiene una gran importancia en lo que es el equilibrio electrolítico, en el equilibrio ácido básico, en la tensión arterial, incluso tiene función hematopoietica. Entonces, hay una serie de funciones importantes que tiene que cumplir este riñón. No solo formar la orina, incluso en el producto final, que sería la orina, ahí también hay una gran reabsorción, como las proteínas, la glucosa. En pacientes no diabéticos, sería el 100% de la glucosa, en la cual se evita eliminar lo que el organismo necesita. Realmente, solamente se va a eliminar lo que no necesita el organismo. Entonces, de manera general, el sistema urinario está compuesto dos riñones, dos uretes, una vejiga y una uretra muy diferentes en lo que es ambos sexos, sexos femeninos y sexos masculinos, hay grandes diferencias que veremos al final. Como lo había anunciado, los riñones me van a filtrar el plasma sanguíneo. Recordarles que hay tres elementos fundamentales que ayudan a lo que es la filtración y se comporta como una verdadera barrera para que no pasen esas proteínas, por ejemplo, que son fundamentales para el organismo, que no se pierdan, de perderse. Cuando hay un daño en el gromérulo, de perderse me da ciertas patologías como síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Esas tres capas, recordarles que sería, como tal, la membrana basal del gromérulo, la que es continua, la que realmente va a ser una barrera de filtración, porque lo que es el epitelio fenestrado del capilar, la palabra lo dice fenestrado, tiene agujeros, por lo tanto no filtra, no, permite el paso de ciertas sustancias. Y las células de Truman, que es realmente los pedicelos de estas células, lo que me hacen también, tienen hendiduras en las cuales también permiten el paso de ciertas moléculas, incluso proteínas. Y por lo tanto, esa membrana basal continua, es la que realmente me impide que se eliminen sustancias o elementos importantes para el organismo. Aquí, hablando un poquito de la anatomía, recordar que son órganos retroperitoneales, órganos pares, aunque hay muchos individuos que nacen y no lo saben, nacen con un solo riñón y hasta que no se le hace una prueba, no se le detecta, siempre y cuando esté funcionando bien ese riñón, no se da cuenta el paciente. A ver, dos órganos pares y tal en cavidad abdominal, sus relaciones anatómicas varían un poco. En el caso del riñón derecho, tendrá, además de la glándula suprana por arriba, tendrá lo que es el lígado y tendrá en su cara medial, tendrá más lo que es la cava, diferente a lo que es el riñón izquierdo, que medialmente tendría lo que es la octa abdominal y por encima, además de su, logrando la suprana, tendría lo que es el vaso. Y ahí, como ven, tiene una relación más directa, muy cercana un poco con lo que es el páncreas. Estos son los que no están por detrás, pero también tienen proyección anterior en lo que es la pared abdominal. Entonces, de manera general, he anunciado que estos son órganos retropelitoniales en los cuales están por detrás del peritoneo parietal, en lo que es toda la región posterior de la cavidad abdominal, con relaciones directas con la volta, las cadenas linfáticas y con las cava. Incluso, esto junto con lo que es la pelvis renal, medialmente ambos riñones tienen ahí como un eje de sostén. Claro, esto es débil y cualquier problema que pudiera ocasionar el descenso están fijos, pero lo que hacen es acercar a la pared media, pero no llegarían nunca a lo que es, por ejemplo, la cavidad pélvica. Porque estos vasos los estaría más o menos provocándole un tipo de sostén en lo que es la porción media de los riñones. Las glándulas supranenales directas a cada uno en su riñón, en los polos superiores, y más adelante hablaremos de lo que es los uretes. Estos órganos retropelitoniales en ambos lados, de lo que son las columnas vértelas, las últimas, vértelas dorsales, las primeras lumbares, van a tener una forma de fresa, una forma de alargada, en la cual tienen un borde externo converso y un interno cóncavo. En ese borde medial o cóncavo tiene un líneo renal, que ahí está compuesto por los vasos, los vasos enfáticos también, lo que es la pervis renal. Y por lo tanto, bueno, aquí se lo dejo de una manera resumida. Saber que el riñón izquierdo va a estar un poco más descendido por esa relación anatómica directa que tiene con el lígado, con unos tamaños más o menos de 2 a 13 centímetros, con una longitud de 6, una anchura de 4. Esto nos permite, cuando se hacen ultrasonidos de esta vía renal, tener una idea de que si hay engranamiento o no. Incluso nos puede calcular un peso medio entre 130 y 170 gramos, que serían los parámetros normales de un riñón de un adulto. El sostén verdadero que pueda tener estos riñones, que está cubierto por una fascia y una celda en la cual eso está rodeado de esa grasa peris renal, de ese tejido graso, este sería realmente el sostén, el que me permite tener en esa ubicación superior riñones. Por eso, cuando un paciente baja mucho de peso, un paciente que tenía un peso estable y de pronto empieza a bajar, lo más probable es que descienda en esos riñones y le dé lo que es la llamada tosis renal. Aquí en una vista podemos ver las dos caras, la anterior y la posterior, los dos bordes, lateral y medio, cóncavo y convexo, y los dos polos superior e inferior, que en lo que es el borde medial, vamos a ver lo que es el hilo renal, fundamentalmente ocupado por los vasos y la pérbis renal. En este corte histológico que podemos ver en macro, recordar esa estructura o esa forma que tenía lo que es la corteza, la relación de la corteza con la médula, típico en la médula lo que son las pirámides medulares, las pirámides renales, que dan esta forma, la cual son todos los tubulos prácticamente que me dan esta forma de pirámide que va a adrenar en lo que es la papila, en la formación ya de lo que son los cálices menores. Esos cálices menores se van uniendo, formándome a los mayores y todos ellos a su vez después van a adrenar en lo que es la perma y renal. Este lugar aquí es muy frecuente donde va a haber la formación o el inicio de una orina que pudiera ser por éstasis, la formación de cálculos. Todavía aquí no crean problema porque hay anchura, hay espacio. Ya después verán que el urete tiene tres lugares donde es propenso a que se queden los cálculos más pequeños porque en esos lugares hay estrecheza. Recordarle la unidad estructural y funcional y el riñón que es el glomérulo como tal, que después que pasa esa barrera de filtración de la cálcula de goma, lógicamente viene lo que es el tubo contorneado aproximal, después la sangre, después vendría lo que es el tubo contorneado distal y ya ahí empieza el renal en lo que es los cálices menores y después cálices mayores hasta que llegue a la pérdida. El renal y ahí sería el urete. Ese sería más o menos el recorrido con sus propias características de esos tubos donde en algunos se absorbe más agua, en el otro más soluto, en algunos hay transporte activo, en otros hay transporte pasivo, más o menos recordando algo de lo que es la fisiología normal. En el caso de los uretes también van a ser dos, van a ser dos. Y aquí aprovecharle esta figura donde, lógicamente, el descenso de la orina tiene que ver bastante con lo que es la presión normal, irostática, la gravedad, pero también hay peritastismo del mismo ureter que permite el paso de la orina de lo que es la pelvis hacia la vejiga como órgano de almacenamiento. Aquí no se ven los tres lugares, pero ya lo voy a decir que los tres lugares donde hay estrechez, y eso me provoca el cuadro clínico del cólico nefítico, es en la unión de la pelvis con el ureter. Cuando comienza el ureter, ahí hay un lugar que es estrechez. Después, cuando cruzan los grandes vasos, no es la mena más anterior, que lo van a ver mejor, los vasos ilíacos, él ahí se hace una coartación también, ahí pierde un poco lo que es el diámetro de la luz, y en cuanto penetra la vejiga, ahí también se estrecha el ureter. Miren aquí, que se ve un poco mejor ese cruzamiento por los vasos ilíacos. Estos uretes van a tener más o menos una medida entre 25 y 30 centímetros del daco, con un diámetro entre 1 a 10 milímetros, tienen una luz que permite un funcionamiento normal. Lo que pasa es que con la formación de esos cálculos que crecen, hay cálculos, imagínense, de 5 centímetros, 8 centímetros, que ni siquiera son expulsados, habría que quirúrgicamente realmente retirarlos. También hay otras técnicas para romperlos, hacerlos más pequeñitos, poder eliminarlos. Bueno, esos son materiales de asignaturas más superiores que darán en la carrera. Aquí está la lámina, aprovecho para ver, nosotros en anatomía, estudiamos muchas láminas que se ven los colores, pero en un cuerpo humano realmente no se ve así. O sea, a este nivel del ureter, en caso de sexo femenino, está muy cerca, lo que son las arterias uterinas. Y muchas veces, cuando se hace la histereotomía, sería la uterina, porque si no, se da muy cuenta rápido el cirujano, ¿verdad? En cuanto al sangramiento, pero a veces ligan también el ureter. Es uno de los errores que, por más que no queramos, todavía de vez en cuando pasa. Y esto, la mejor manera es, tocando, usted coge el ureter, usted toca y llega hasta donde y usted se da cuenta que ese es el ureter y que no es un vaso sanguíneo, entonces no tienes por qué ligarlo. Por eso, no todos los pacientes es tan fácil, aquí se pierde a veces un poco la anatomía, depende del paciente, y más si es un paciente, las mujeres que ya tuvieron previamente una operación procesaria, ya esto cambia, esta anatomía cambia bastante y ahí vienen algunos que otros errores y la mejor forma es de esa manera yendo hasta el final para saber que es el ureter y no un vaso sanguíneo. En el caso de la vejilla, como órgano hueco, como órgano de almacenamiento de la orina, va a ser muy extensible totalmente por una capa muscular lisa, que en dependencia va a variar la relación atómica si es exceso femenino, pero aquí hay una cosa que nos da mucho la atención que es la relación que tienen con la sínfice de puro. Esta relación, una vejiga, normalmente vacía, sin almacenar la orina, no supera lo que es el bote superior de la sínfice de puro. A medida que se almacena la orina, ella tiene una relación muy directa con la pared anterior de la perpí y se sobrepasa por encima de la sínfice de puro. Y esto se aprovecha cuando hay retención urinaria, cuando hay extrusión, no logra salir el paciente en orina y se forma el llamado globo vesical. Y si no pasa nada por la uretra, se aprovecha esta relación para funcionar por arriba de la sínfice de puro y ponerle ahí un cateto, un trocal. Esta maniobra se hace incluso cuando propiamente no se logra pasar. Si hay traumas de uretra, si hay un problema en la uretra que en un trauma tampoco se pasa sonda uretral y se utiliza esta técnica incluso después de una recesión en el hombre de la próstata también se utiliza mucho en vez de sondearlo porque está operado por ahí. Lo que se ubica es esta sonda a través de la relación anatómica que está por encima de la sínfice de puro que es un pequeño corte de prácticamente pie en un poquito tejido y pozo peritoneo y ahí está la vejiga. Entonces se logra hacer una técnica muy fácil y resuelve mucho. También lógicamente en este caso está fuera de lo que es el peritoneo en este caso por debajo. Y todos esos pliegues que conforman ese mismo peritoneo son los que la mantienen en posición. Por eso cuando hay partos muy instrumentados mucho trabajo de parto no se logra hacer bien hay rupturas de esos pliegues en el cual me hace una hernia de la vejiga sobre la pared anterior de la vagina y eso me provoca lo que es un cistocel o se la pared posterior de la vagina y lo que me provoca junto con el útero de la mujer sería un recto cel y todos estos órganos que están aguantados por esos pliegues y repliegues y esos ligamentos que conforman el peritoneo me provoca esto descenso o fuera de posición de los órganos. Aquí la relación anatomica como ven el hombre directamente está relacionado con ese recto incluso ustedes saben que por la relación anatomica directa que tiene también la próstora que está por debajo de lo que es la veje urinaria se utiliza mucho lo que es el tato rectal para poder describir las patologías fundamentales de lo que es de próstora en el caso de la mujer no es la relación directa que tiene sobre la vagina por eso le decía cualquier problema aquí es lo que es el cistocel entonces no se logra contener bien la orina son mujeres que empiezan grado 1 grado 2 y 3 independencia de la incontinencia urinaria que pudiera provocarle después de un parto muy instrumentado en la cual los órganos que lo sostienen me descienden y me hacen una hernia aquí entonces se pierde lo que es el control del esfínter uretral en caso de las uretras recordarle que hay grandes diferencias de la ureta masculina a la femenina la ureta masculina puede llegar a la medida promedio de 20 centímetros con curvaturas con curvaturas para hacer un sondeo aquí hay que rectificar lo que es la uretra esponjosa mide 15 centímetros a este nivel aquí hay una estrechez pero la más importante sería la membranosa la que atraviesa lo que es el periné en los músculos lo que es el suelo pélvico en el hombre ahí hay que tener en cuenta que es un lugar de gran estrechez si el paciente no tiene ningún problema prostático no hay grandes problemas en pasar una sonda lógicamente si el problema está aquí por una hiperplasia venina de próstata por ejemplo si no pasa ahí es donde nosotros se funciona y esto crece tanto que es muy fácil un paciente sin orina sin vejiga sin haber como tal un globo vesical no se debe hacer practicar esta maniobra porque esto está detrás de la síntesis del pubic y lo que vamos a caer es en el peritoneo cavidad abdominal entonces esa sería una diferencia que cuando la comparamos con la femenina lo más largo que tiene una letra femenina sería 4 centímetros 4 la nada más es mucho más ancha muchísimo más ancha y ella se abre perfectamente en lo que es el vestíbulo vaginal bajo lo que es el tritulo y por encima del introdito vaginal y es muy amplia muy corta y aquí es donde vienen los problemas de la cistitis en las IVU o las ITU en infección de vía urinaria o infección de tracto urinario generalmente bajo ¿por qué? porque el germe más frecuente que ataca tracto urinario o las infecciones urinarias es la Echerecha coli y la Echerecha coli vive aquí vive aquí en el recto entonces por esta cercanía que tiene ¿verdad? tan corta la vida de ascenso ¿verdad? sería la que es la fundamental que me provoca este tipo de patología por un lavado inadecuado un lavado en el cual me mezcle o me lleve se lleve el agua de atrás hacia adelante eso ya me provoca una simple esencia urinaria por lo que eso por lo tanto los cuidados que hay que tener en el sexo femenino son fundamentales se hablan de dos técnicas más o dos cosas generales que hay que hacer de tomar mucho líquido para hacer una diuresis constante porque él está a sí mismo me da sexo urinario y lo otro sería no aguantar los deseos sabemos que el sexo femenino no orina donde quiera el hombre a veces lo hace muy mal donde quiera orina y la mujer no lo logra hacer y eso mismo ya esa retención urinaria en la vejiga ya me puede provocar la sexo urinaria eso en capítulos que tengan que ver con esto profundizar mucho más vamos a entrar ya en algunas sintomatologías que son comunes para muchas enfermedades pero que tienen un carácter importante en lo que son las patologías urinarias que lógicamente serían síntomas generales como es la fiebre aparentemente en el clicar una fiebre no encontramos más nada tenemos que buscar cualquier posibilidad de infección urinaria vómitos y dispecia en el caso de los cólicos nefríticos a veces la forma de presentación van a ser simplemente el que le caiga malas comidas muchas náuseas y muchos vomos de hecho aunque tenga dolor generalmente también van a ir acompañados de vómitos y muchas náuseas cansancio paciente solamente tiene cansancio solamente tiene irritabilidad solamente ha perdido un poco el apetito así como como síntomas aislados se mezclan todos hay otro grupo de patología en la cual pudiéramos pensar también hay otros síntomas solos así que pudiera ver cómo es el escalofrío el riñón unos el aparato de confección da mucho temblor ¿entiendes? incluso con febrícula no tiene que necesariamente tener mucha temperatura elevada hay mucha fiebre da mucho escalofrío entonces estos síntomas generales me pudieran a mí llevar a pensar en problemas urinarios de hecho por ejemplo en edad pediátrica existe la forma gastroentérica de la sexo urinaria que el niño viene con vómitos y diarrea y lógicamente estamos pensando en cualquier cosa que le cayó mal en un parásito y simplemente el niño lo que tiene es una infección urinaria ¿eh? esa forma gastroentérica es muy frecuente a las niñitas en el sexo femenino las hembritas le puede provocar esta forma de presentación que lo harán lógicamente en su momento ahora ven hay síntomas propios ya que se le dicen así del sistema urinario o loco regional ¿eh? que ya son propios del aparato urinario que sería la disuria disuria molestia dolor urinal la gente cuando orina le duele realmente le arde la poliuria la poliuria no es más que orinas frecuentes voluminosas en la cual si la contactamos en 24 horas se pasan de los 2 litros de orina ¿eh? eso pudiera ser ya mayor de 1500 ya se puede hablar de poliuria no hacía la poliuria el paciente va muchas veces al baño pero hace poquito y si se la medimos en 24 horas sería menos cantidad de un paciente normal el dolor es típico en que el paciente pudiera tener lo que es hipogastrio bajo vientre pudiera ser por las patologías generalmente de vejiga o puede nacer en lo que son las fosas lumbares y flancos laterales ir irradiando lo que es paredes anteriores laterales buscando lo que es genitales y paredes mediales de los muslos ese sería recorrido de posibilidades en la cual es característico los dolores de vías urinarias la dispareunia no es más que el dolor en lo que es la relación del acto sexual mucho más frecuente en la mujer pero puede pasarle también a lo en el momento de realizar el acto sexual siente molestia siente dolor y este sería el síntoma característico de esta patología la urgencia misional es paciente que cree o siente que si no va rápido al baño se le va a salir la orina de hecho si se demora si puede salirse de la orina él lo siente lo contrario incontinencia urinaria pues no está teniendo síntomas y es paciente que no retiene la orina realmente se le puede salir en forma de gota o simplemente salirsele completo la orina y tener que estar usando algunos otros protectores de manera general hay otros más por ejemplo la hematuria la hematuria sería la presencia de sangre en orina que puede ser macroscópica o microscópica los edemas también acompañan lo que son las patologías urinarias fundamentalmente si se está perdiendo proteína y eso provoca hipoproteinemia y eso provoca edema ¿está claro? ¿está claro? vamos a pasar ahora a lo que es ya el examen físico puede ser que un paciente venga con fiebre venga con molestias urinarias dolor al urinar eso sería ya chévere prácticamente estamos marcando qué patologías pudiera tener el paciente nosotros vamos a utilizar para el examen físico del aparato urinario las cuatro técnicas básicas de la aprobación todas inspección por pasión percusión excultación la inspección es una de las que menos datos nos da porque tiene que crecer mucho riñón para que nosotros podamos verlo hacerlo algo visible fíjense bien el reto pitonial está detrás pero nunca piensen que el riñón cuando crece lo vamos a ver una bola en la región posterior ni en la fosa lumbar no nada de eso la proyección de él va a ser hacia el abdomen si vemos visible va a haber un abdomen asimétrico veremos una elevación veremos una presencia alguna tumoración en algún lado del abdomen pero nunca nunca va a ser en la región posterior digas en los hipocondios digas en los flancos pero siempre en lo que es la proyección de la pared anterior del abdomen igual nos fijamos porque ya cuando estamos haciendo la inspección de esta área estamos haciendo la inspección lógicamente del abdomen si hay cicatrices cambio de posición si hay problemas en la piel el tipo de abdomen que hay pero básicamente es ver si hay presencia o no de alguna tumoración visible en cuanto a la pasión esta es una de las que más realmente me da datos en la cual existe una serie de maniobras siempre buscando ese riñón palpable o ese riñón que está descendido que es la dosis renal o incluso alguna que otra patología que me lleve a ese riñón aumentado también existe una serie de maniobras que serían estas que están aquí procedimiento manual de guión peloteo renal que también fue descrita por guión maniobra de glena método golec y los puntos dolorosos relo laterales que también lo pueden encontrar como pienos relo ureterales la maniobra de guión fíjense bien ahora siempre que nosotros hemos examinado abdomen siempre hemos dicho de la posición del paciente de cúbito supino en una camilla nosotros estar ubicado a la derecha del paciente fricción de las manos que no tengo una almohada en la cabeza con la semiflexión de la rodilla todo eso está bien ahora la variante que vamos a tener con los riñones ahora es que es un par entonces si nosotros examinamos el riñón derecho si nos vamos a colocar a la derecha del paciente pero si vamos a examinar el riñón izquierdo nos colocamos del lado izquierdo del paciente bien entonces aquí hay una gran diferencia con las otras maniobras que hemos dado en abdomen y en el caso de guión podemos perfectamente no cambiar las manos verán que esta maniobra es bimanual y podemos perfectamente si vamos a examinar el riñón izquierdo perdón el riñón derecho vamos a utilizar nuestra mano izquierda en lo que es la fosa lumbar ¿cómo lo vamos a poner? bueno tenemos que tratar de que no esté en la línea media exacta sino a 5 o 6 centímetros fuera de lo que es la columna vertebral por debajo la ducima costilla y ya yo estaría ahí en lo que es la fosa lumbar y esa mano debe ser una presión intermedia una presión hacia arriba intermedia y dejarla fija nuestra mano derecha que sería para el riñón derecho la que vamos a examinar por debajo lo que es el reborde costal y por fuera el recto anterior abdominal ¿qué quiere decir? que no tengo que estar nada en la línea media nosotros desde huíquense más o menos de fuera de lo que es el borde externo del recto anterior y más o menos la región umbilical y empezamos a hacer ciertas maniobras con la punta de los dedos erectos pero no no perdón no usar la punta sino más bien la yema y empezamos a hacer movimientos de la metacarpus falangica esto lógicamente lo vamos a ver mucho mejor como hacer presencial pero esos movimientos circulares en este caso no van a ser así ¿cuál es la idea? ¿cómo podemos simular esto un poco nosotros para que vean lo que sentirían no? cuando puedan a un familiar dejan la mano izquierda cojan un brazo derecho izquierdo familiar y dejan la mano izquierda en cualquier de la región de lo que es el brazo para tocar lo que es el húmero y la otra empiezan a moverla y entonces van a sentir el hueso entre las dos manos esa es la idea normalmente esto no se palpa no se hace nada usted está tocando abdomen con esta maniobra va a ser reblandecido estás tocando simplemente vísceras a huecas intestino cola pero la idea es que si hay una masa tumoral si se va a palpar si el riñón está descendido está aumentado de tamaño lógicamente pacientes más delgados pacientes que tengan un abdomen fácil de palpar eso nos ayuda mucho más pero no es separar ni son movimientos circulares es movimientos sin despegar la mano a lo que es de las articulaciones metacarpos falangicas y entre las dos manos vamos a ver si sentimos algo sólido eso es la idea de esta maniobra si vamos a probar el otro riñón pudiéramos mantener las mismas manos o inventirlas pero si tenemos que estar del lado izquierdo del paciente claro eso pueden cambiar las manos si lo para la habilidad las dos o pudiera no está mal mantener el riñón izquierdo igual tu mano izquierda por debajo y la derecha estaría examinando por encima haciendo estos pequeños movimientos para entrar las dos manos palpar ese riñón eso depende de la habilidad esta figura esta es una forma de hacerlo esta mano sería la fija y esta sería la que se moviera sin despegarla en esta posición pero realmente por lo menos yo la aprendí así incluso con especialistas del área renal no necesariamente hay que hacerse así puede estar sentado o de pie del lado derecho normal y del lado izquierdo si vas a probar el riñón izquierdo ok peloteo renal recuerden chafar el peloteo hepático la maniobra de peloteo aquí va a cambiar la cosa aquí la mano fija va a ser la por encima de la pared abdominal y la que esté en la fosa lumbar es la que va a pelotear entonces si nosotros vamos a examinar el riñón derecho hacemos esta misma prácticamente una versión de lo que es la maniobra de el uip y lo que vamos a mantener la mano fija por delante por fuera del recto abdominal y la que está en la fosa lumbar es la que va a tener movimiento como si estuviese empujando un balón si el riñón también es pelotable en la mano que está fija en la pared anterior del abdomen es la que va a sentir el peloteo ahora bien aquí esta mano superior tiene que hacer una pequeña presión porque si hacemos mucha presión y prácticamente tocamos el riñón entonces lo que es el peloteo no se va a sentir movemos el riñón y no hay esa sensación de peloteo porque ya está pegado la mano la idea es una discreta presión sin separarla no que esté separado sino que esté sin mucha presión que a veces cometemos ese pequeño error y lógicamente este cuesta un poquito más de trabajo porque la mano que se mueve prácticamente tiene que levantar al paciente y no es levantarlo sino pelotear esa zona en la cual pueda darle movilidad al riñón aquí lógicamente no se va a ver el movimiento pero esta sería la mano fija puede estar ubicado de esta manera o de esta manera y esta de aquí es la que va a moverse por lo menos tres golpes y no es separado de hacer así sino mover junto esta parte aquí como si fuese un balón lógicamente lo vamos a ver mucho mejor en la práctica la maniobra glenar es la excelencia para la tosis renal si yo les digo cuál es la maniobra para detectar tosis renal sería esta la maniobra la glenar donde se ve el procedimiento van a tener tres tiempos acecho captura y escape cómo se hace esto bueno lo mismo prácticamente estamos para el riñón derecho ubicado a la derecha del paciente y esa mano izquierda que estaba para la pelota del riñón yo lo que voy a hacer es pasar el dedo como tal del gordo hacia adelante y hacer como una pinza entre él y el dedo y el dedo del medio eso es lo que voy a hacer yo hacer una pinza una letra C en la cual yo voy a lograr la idea es entre ellas como si fuese a enganchar el riñón eso es lo que nosotros vamos a lograr hacer formar una especie de pinza ahora la mano derecha va a estar por delante pero va a estar por delante igual por fuera del corte externo del recto y empiezo a hacer movimientos hacia lo que es la parrilla costal mando a inspirar al paciente y cuando me inspire a la vez hago pinza y a la vez muevo mi mano derecha ¿por qué? porque cuando el paciente inspira el riñón me desciende pero lo que hace es acercarse a la línea media entonces con la mano contraria la derecha que es la que voy a empujar es lo que intento en subir ese riñón hacia la pinza es lo que estoy tratando de hacer entonces el acecho sería de esta manera ya la captura es cuando el paciente inspira me hace esa acnea que al final de la inspiración yo logré con mi mano derecha llevarle el riñón si está descendido sería muy insensible esta maniobra o igual si tuviese grande riñón y ahí yo lo haría capturar con la pinza ahora bien esa captura se hace más sensible cuando el paciente inspira y ahí sería el escape yo siento cuando la agarro y cuando se me escapa o puede ser que sea tanto la tos y sea muy delgado el paciente incluso después que él expire yo siga con el riñón en la mano se siente perfectamente lo que tiene que ser un paciente positivo normalmente normalmente esto no se captura nada porque el riñón tiene que estar descendido o muy grande porque normalmente no se logra que sea positiva esta maniobra aquí más o menos lo que es la pinza y con esta mano es llevar hacia acá el riñón cuando él inspire el riñón lo que más es esto es irme hacia la línea media y hacia abajo yo lo que voy a hacer es subirlo logrando llevarlo hacia la mano esta maniobra si cuando yo vaya a examinar el riñón izquierdo si tengo que invertir las manos aquí si no puedo hacerlo de esta misma manera se verán que es imposible entonces habría que cambiar esta mano que me haga la pinza aquí y esta es la que me lleve el riñón de la línea media hacia la pinza no como la de peloteo o la de guión en la cual yo puedo mantener las mismas manos en el riñón izquierdo ubicado a la izquierda del paciente pudiera mantener también puedo cambiar las manos si logra la habilidad y estaría muy bien pero glenar si hay que cambiar las manos el riñón izquierdo la pinza la vamos a hacer con nuestra mano derecha y la izquierda sería la que lleve el riñón hacia la pinza en el método de golet yo puedo practicar estas mismas maniobras que hemos mencionado las mismas lo que va a cambiar es la posición del paciente en la cual el riñón que vayamos a examinar el paciente va a tener el pie descansando en una silla y el otro va a estar lógicamente aguantando todo el peso del paciente aquí yo puedo practicar guión puedo practicar glenar puedo practicar pelota pero repito si yo le pongo todas las maniobras le digo cuál es la para detectar la tosis renal me dice en glenar si yo le digo que yo puedo detectar y no está glenar puesto la maniobra yo puedo detectar tosis renal con el método de golet eso es verdadero porque en golet yo puedo hacer la maniobra de glenar ¿está claro? entonces si puedo detectar ok esas serían las maniobras que ya saben se le van sumando a las otras que hemos dado de abdomen ahora bien hay puntos que tienen no tienen un 100% de sensibilidad pero si tienen una alta que pudiéramos utilizarlo y se utiliza para los casos con dolores molestias urinarias que debe estimular estas áreas pacientes refieren dolor y esto me da a mí lógicamente la presencia de orinas turbia la presencia de algún cálculo casi siempre o por prostrucción o por infección serían positivos estos puntos lo frecuente serían el costo vestibular y costo muscular que serían los posteriores anteriores tenemos el ureteral superior o perviuliteral ureteral medio ureteral inferior o justa vesical estos son los más utilizados ya a la distancia del supra interspinoso inguinal el suprilíaco lateral son mucho menos de hecho no se los pregunto ni se los exijo si para que sepan que existan pero hasta en la vida práctica no he visto que los urolos los nefrólogos utilicen tanto pero si los posteriores y los anteriores si es obligado a hacerlo porque si son los que realmente se utilizan en caso de explorar los puntos posteriores costo vertebral y costo muscular pudiera ser el paciente de pie o sentado la camilla lo sentamos y nosotros fíjense ustedes saben que las costillas más o menos representan esta imagen aquí y nosotros buscamos esa dudésima costilla con la columna vertebral y el ángulo que me forma en ella ahí sería el costo vertebral no arriba de los procesos espinosos sino un poquito más lateral en el ángulo que forman ese sería el punto ¿cómo yo logro esto? yo coloco mis manos aquí tocando la parrilla costal cuatro dedos y me queda realmente de voto pulgar para el libre poder estimular este punto aquí que sería el ángulo con la costilla y con la vértebra y la dudésima costilla inmediatamente a ese mismo nivel yo sigo y me voy por fuera de los músculos dorsales de la columna vertebral y ahí estaría los costos musculares entonces yo puedo perfectamente estimular uno primero aquí derecho porque tengo la mano derecha colocada ahí después estimulo izquierdo bajo a ese mismo nivel por fuera de los músculos dorsales de la columna vertebral y ahí sería el costo muscular estimulo primero uno y después estimulo el otro el paciente me dice ¿me duele o no me duele? nosotros le preguntamos ¿duele ahí? no ¿duele aquí? no esa sería la forma de explorarlo los puntos anteriores tienen también su variedad y a veces se confunde un poco con las líneas de los cuadrantes abdominales en el caso del superior es una línea que pasa a nivel umbilical fíjense estos puntos aquí por delante van a ser positivos porque van a ser los puntos donde están las estrecheses de los riñones perdón de los ureteres en su trayecto entonces no pueden pretender que sea por el rebote costal el riñón está por debajo de eso incluso el uretero está mucho más por debajo de eso entonces el primero es a nivel de lo que es la línea umbilical y vamos a estimularlo en la intersección con el borde externo del recto abdominal ese sería el superior aquí que hacemos igual con el índice de nosotros con un dedo vamos a hacer presión ahí como tocar un timbre ojo un poco de presión tampoco es enterrar el dedo porque aunque el paciente que no tenga nada si le enterramos el dedo privado también le va a molestar vamos a tener que parar y poder seguir vamos para 5 minutos no es más chico vamos para 5 minutos y seguimos dentro de 5 minutos ok desde el punto superior tener en cuenta que a veces nos confundimos y la línea superior la pasamos por el rebote de costa a nivel umbilical a nivel del ombligo y en la intersección con el borde externo del recto abdominal ahí sería el punto y hacemos presión primero en un punto y después en el otro en espejo y lógicamente le preguntamos molesta ahí o duele molesta ahí no punto superior negativo vamos al medio el medio sería una línea que pasa por arriba de las crestas de liga anto superiores igual la intersección con el borde externo del recto abdominal ahí nosotros hacemos presión y preguntamos molesta duele dice que no sería negativo si no si me dice que sí o vemos que brinca o lo molesta entonces sería positivo en el caso del inferior en el caso del inferior si es mujer hay que hacer tanto vaginal y en el hombre tanto rectal esa sería la gran diferencia del inferior que por ser examinado con los tantos lógicamente no son los que más se examinan ese sería algo en contra de estos puntos ahora bien miren los puntos como tal los a distancia el estímulo sería por encima de la cresta ilíaca lo que es el sublíaco lateral un punto ahí estaríamos ahí estimulando el sub intraspinoso sería más bien descendiendo de lo que es la cresta ilíaca inmediatamente prácticamente encima de él y ya el inguinal sería comenzando lo que es el canal de la ciencia de la cuarta relación directa prácticamente con lo que es la con sal la cresta ilíaca un bonde más medial y después más inferior serían los estímulos estos no son mucho menos sensibles que los anteriores que le enseñé de anteriores y posteriores entonces esto para que sepan que existen pero no son ni siquiera les pregunto porque no no se utilizan tanto la puño la puño percusión la puño percusión da mucha positividad si hay infección alta si hay una pilonefritis aguda crónica algún acceso me daría positividad ahora bien nosotros vamos a colocar la mano como ven ahí en lo que es la fosa un barco como tal y debiéramos empezar con poquito 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 estímulo a veces damos un puñetazo un puñete fuerte y si duele tanto el paciente cree que le provocamos daño que lo estamos haciendo intencional porque duele tanto que él no puede creer que le hayamos provocado nosotros ese dolor entonces empezamos de menos le duele no aumentamos un poquitico más le duele no y después damos uno un poquito más fuerte tampoco vamos a llegar nunca al golpe fuerte y lo hacemos después del otro lado como ven en esta posición cuando estábamos nosotros examinando bien si bien cuando estábamos nosotros examinando los posteriores ahí ya lo practicamos cuando nosotros hemos acostado a los pacientes haciendo las maniola renal hacemos los puntos anteriores para no estar movilizando tantos pacientes esta es una típica verdad donde tenemos que alternar a veces hacer primero una maniobra por delante de la otra por la posición que vamos a tener para no estar siéntate párate acuérdate no es la idea la ocultación es importante también en el aparato renal las causas secundarias y hipertensión arterial la más frecuente sería una estenosis de las arterias renal y esto me va a provocar un soplo a este nivel entonces en la pesquisa de lo que es hipertensión arterial esto es fundamental ocultar y vamos a ocultar tanto los flancos como las regiones lumbares nosotros como el paciente acostado en decúbito lateral ese derecho por ser izquierdo nosotros vamos a realmente un poquito hacerle presión a lo que es el esteto tanto por delante como por detrás para nosotros ocultar el paciente no tengo una figura puesta pero en la práctica verán que es sencillo no es nada lo que pasa que aquí soy un poquito molesto porque hay que hacer presión recuerden que hay que llegar a la arteria renal está un poco separado de lo que es la cavidad y si lo hacemos por detrás igual tenemos un rango de grupo muscular importante que me impide un poco la sonoridad entonces hay que hacer un poco de presión para ocultar y si hay estenosis va a haber soplo eso que no se va a ser positivo eso realmente es de esa manera de lo contrario no vamos a escuchar nada entonces a la ocultación lo más normal es que no escuchemos nada de haber una estenosis y escucharíamos un soplo y eso sería importante para detectar lo que es la primera causa de hipertensión arterial secundaria entonces eso sería todo quedaba muy poco en esta segunda parte como ven es muy sensible muy cortico este este tema muy fácil realmente de manejarlo de estudiarlo es muy de la vida cotidiana porque la sedes urinaria es bastante frecuente los cálculos los cólicos nefríticos son bastante frecuentes en nuestro medio y si hay que saber diferenciarlo porque ayer mismo preguntaba el cólico nefrí el martes perdón como diferencio un apendicitis de hecho el cólico nefrítico es un diagnóstico diferencial del apendicitis y viceversa tenemos que estar claros de que cosa es para que no se nos escapen dientos o sea alguna pregunta algo que quieran saber algo que no les haya quedado claro creo que la participación hoy está está baja hay 11 de la más serían 10 contándome a mi seríamos 11 pero bueno es asincrónico no hay problema con eso ahí veremos una pregunta chicos algo que no les haya quedado claro algo que hayan visto no si no hay ninguna duda ya después estas clases como son dos las estoy uniendo y se me demora bastante con un programa que tengo ahí para editar ya le subí las de digestivo editada en un solo video para que no tengan los videos así sueltos y con este tendré que hacer lo mismo voy a tener que a lo mejor cambiar a lo que es Gizzi si la plataforma la plataforma Gizzi creo que no no tiene los minutos contados a lo mejor cambie eso yo les aviso cualquier novedad entonces si no hay ninguna duda chicos preguntas nos vemos el lunes con la próxima actividad que ya empezaríamos aunque a lo mejor el lunes aproveche como yo normalmente teóricamente no les doy lo que es genitales externos a lo mejor lo aproveche ahí y le dé una clase de eso normalmente no lo hago sino lo que hago es una práctica paso directo a hacer la práctica de genitales ser tanto hacer poner colocar el especulo en este caso bueno voy a aprovechar y ahí yo le daba la teoría vamos a aprovechar el lunes y recordamos algunas cositas ya que tenemos vamos bien con el tiempo con el tiempo